Hola mis bellos, bienvenidas un día más al canal, hoy vamos a estar haciendo la reseña de la suscripción de Voxychart del mes de marzo y esta es la temática de este mes, la V.A. en Rose así que para ver todos los productos que vienen este mes, que por cierto está valuado en 150 dólares toda esta cajita, vamos a comenzar el primer producto que voy a estar probando va a ser este que es de la marca The Wonder es un purificador, es un peel off, básicamente es una mascarilla que te va a ayudar a dar luminosidad al rostro te la va a limpiar por completo y va a quedar perfecta según para comenzar a aplicar los siguientes productos chicas, esta marca yo la conocí a través de Voxychart por cierto este producto tiene un precio de 34 dólares y aquí es donde les voy a explicar un poquito esta marca chicas, el año pasado ganó creo que dos de sus productos como los mejores productos de belleza así que desde que yo vi eso me llamó muchísimo muchísimo la atención y empecé a probar varios de ellos y la verdad es que me han impresionado muchísimo es primera vez que voy a utilizar esta mascarilla pero es así como rose gold será que nos dejará este brillo así espectacular básicamente te la aplicas como normalmente lo haces, lo dejas algunos minutos y luego te va a salir especie como de un cuerito para retirártelo y ya tu rostro estará completamente listo para empezar a aplicar lo que sería primer, base de maquillaje y todo lo que nosotras utilizamos no solamente viene con este aroma sino que trae diferentes así que quizás puede ser, no estoy segura, que les varíe un poco pero todas hacen el mismo funcionamiento por lo tanto creo que esta marca dará mucho de qué hablar este año ya que nuestra mascarilla está completamente seca es momento de retirarla y vamos a ver qué tal quedó nuestro rostro miren esto ok, ay súper fácil de retirar pensé que iba a costar un poquito más pero no vieron cómo suena aquí no sé si está ya completamente seco pero vamos a seguir así que quite todas esas impurezas horribles listo, voy a quitar el exceso de cremita que quedó y ya vuelvo con ustedes chicas para ver el resultado final mis bellas, así es como ya quedó mi rostro después de esta mascarilla déjenme decirles que no siento que me quedó luminosa pero sí siento que el rostro se ve como limpio no sé, se ve como mate se ve como si mi rostro estuviese recién exfoliado y ya me apliqué agua esto siento que es bastante importante antes de aplicar cualquier producto de maquillaje no solamente aplicarte una mascarilla esto es recomendable hacerlo dos veces por semana quizás unas tres pero lo que es la exfoliación aplicar cremas hidratantes aplicar un buen tónico un buen primer es el que va a ser la diferencia para que tu maquillaje se vea espectacular después que me apliqué esta mascarilla ahora lo que voy a hacer es exactamente eso aplicarme el tónico, la crema hidratante y un primer y luego aplicar la base de maquillaje y vengo con ustedes para continuar probando los productos del mes de marzo y que vean el resultado y la opinión de cada uno de ellos y como utilizarlos así que ya vuelvo con ustedes chicas ya teniendo el rostro listo ahora voy a pasar con el siguiente producto y va a ser esta paletica de la marca de Coverfects Coverfects tiene productos excelentes y de este espero muchísimo como pueden ver trae un bronzer trae un rubor trae para sellar el rostro trae lo que son iluminadores lo primero que voy a hacer para sacar el máximo provecho el jugo posible a esta paleta es aplicar el contorno como un tono de transición quizás vaya a necesitar otro para dar un poquito más de profundidad pero este me va a servir como ese tono neutro para comenzar con el párpado chicas esta paleta tiene un precio de 45 dólares y miren el tamaño del espejo súper súper grande aquí se puede maquillar todo el rostro por 45 dólares prácticamente estarías comprando dos cajitas de BoxyChart de este mes porque todo lo que les estoy mostrando viene por 21 dólares todos los productos de esta caja tienen el precio de 21 dólares pero al final de este vídeo les voy a mostrar cuáles son los productos de BoxyLocks que es la caja que ellos sacan cada tres meses donde tiene un precio creo que alrededor de 49 dólares no estoy segura por aquí les voy a dejar el precio y les voy a hacer como una pequeña reseña para que ustedes puedan ver todos los productos que trae porque está valuada en 300 y piquito de dólares así que al final les voy a mostrar esos productos para que ustedes decidan cuál quieren adquirir este mes si la caja regular que son los productos que les estoy mostrando o la BoxyLocks que tienes que agregar un poquito más de dinero pero está valuada en 300 dólares así que bueno volviendo a la paleta de Cover FX voy a aplicar este tono justamente aquí en la cuenca de mi ojo ya que apliqué este tono como tono de transición voy a utilizar otra paleta para dar un poquito más de profundidad y luego voy a volver aquí con ustedes para terminar de aplicar este brillo que también viene en la cajita de BoxyChair del mes de marzo y estos brillitos se utilizan para utilizarlo en lo que es el ojo sirve como sombra pero también le puedes dar diferentes usos quizás agregarlo aquí en el lagrimal ahorita lo que voy a hacer es darle un poco más de brillo a este maquillaje este producto tiene un precio de 21 dólares y vamos a hacerle un pequeño swatch aquí les voy a poner mi brazo y miren cómo se vería este color está súper súper lindo nada más con dos pasaditas y miren lo lindo que resplandece me lo voy a estar aplicando entonces en mi párpado para que ustedes puedan observar qué tal se ve este color ya teniéndolas mucho más de cerca voy a comenzar justamente aquí en el centro pensé que iba a quedar mucho más difuminado chicas pero no es un dorado súper súper pigmentado espectacular le quité un poquito el exceso de producto y lo voy a agregar así esto sí que es bien bien fácil de aplicar después que lo apliqué aquí chicas lo que voy a hacer es difuminarlo con una brochita limpia para que no se vean los brillitos donde comienza o donde termina wow qué lindo se ve chicas lo que voy a hacer ahora es repetir lo mismo del otro lado y así espero que este se seque para que puedan ver el resultado final mis chicas así quedaría entonces el maquillaje ya realizado esta es con pestañas postizas y esta sin pestañas para que puedan ver la diferencia siento que un buen producto de esto puede marcar por completo el look que quieres realizarte porque como vieron solamente utilicé el contorno de esta paleta oscurecé un poquito con un marrón más oscuro apliqué este brillito y siento que me veo fabulosa no sé, como que bastante glamoroso pero sencillo no sé si me expliqué ahora lo que voy a hacer es agregar pestañas postizas de este lado y continuar con los productos de este mes voy a pasar entonces a utilizar o a probar estas brochas que son de Moda Brush trae como pueden ver un par y una es para aplicar el iluminador y la otra es como para aplicar polvos así que me va a ir perfecto para utilizarla con la paleta de Coverfect que he venido probando este kit de brochas tiene un precio de 29.99 o sea prácticamente 30 dólares como pueden ver son rosadas súper lindas y se pueden sentir bastante bastante suavecita pero vamos a probarla lo primero que voy a hacer es seleccionar el contorno y lo voy a estar aplicando justamente desde la siena hasta la mitad de mis cachetitos también en esta área que es alrededor del crecimiento de los vellitos voy a oscurecer un poquitito más y ahora lo que voy es a aplicarlo aquí justamente en la papada ustedes qué opinan se ve bastante bastante natural aplicarlo con esta brocha es más cuando voltean prácticamente que su contorno es invisible y eso me encanta es un color que quizás a mí me quedaría súper lindo para el diario pero cuando van a hacer un maquillaje un poco más marcado quizás necesitarán uno un poquito más oscuro pero para el diario sí siento que está muy muy lindo porque se ve bastante natural no se ve para nada marcado se difumina bastante bien esta brochita está muy suavecita la pueden aplicar también para lo que son polvos sueltos o un polvo compacto y les va a funcionar bastante bastante bien me gustó la suavidad de estas brochas con una brocha más chiquitita lo que voy a hacer es contornear mi nariz igual con este bronzer con otra brocha voy a estar aplicando el ruborcito que viene en esta paleta esto está súper súper pigmentado chicas tanto que se me pasó hasta la mano voy con la brochita más grande y voy a quitar el exceso es un rosita bastante lindo ahora sí me gusta el resultado que dejó te ves así como sonrojada me gustó bastante pero tienen que aplicarlo con muchísimo muchísimo cuidado porque sí está bien pigmentado y ahora lo que voy a hacer es probar el iluminador este tono en particular se ve precioso no lo he probado pero se ve súper lindo lo voy a seleccionar con la brochita que también viene aquí wow miren ese iluminador lo que me gusta es que últimamente se están utilizando estos iluminadores que no tienen tanto destello de brillo sino más bien como esa luz que aporta en tu rostro me encanta la verdad y es un tono no es tan doradito ni tan claro siento que para mi color de piel se ve bastante lindo y la brochita está haciendo bastante fácil el trabajo porque se difumina y el iluminador como que no te queda marcado o sea no se puede ver dónde comienza o dónde termina miren eso qué hermosura voy a aplicar aquí un poquito aquí y ahora lo que voy a hacer es utilizar el tono más clarito para aplicarlo justamente aquí wow super pigmentado este tono pero sí siento que le da un toque de luz ahora ya que estoy como muy emocionada con lo que son los iluminadores voy a utilizar este rosadito para aplicarlo justamente debajo de las cejas y miren miren la diferencia qué lindo está wow esta paleta cuesta 45 dólares y no puedo creer que la incluyeron en la cajita de BoxyCharm de este mes está bastante bastante buena o sea creo que es una paleta bien complementaria bastante básica pero a mí lo personal sí me está funcionando cada uno de ellos quizás este polvo lo utilizaría para sellar lo que sería la cuenca o mejor dicho el párpado de mi ojo y comenzar a trabajar y así le puedo sacar el máximo a este producto pero me gustó muchísimo creo que la mascarilla hizo una gran diferencia porque no sé siento que el rostro se ve como de porcelana se ve bastante limpio pulcro pero bueno voy a utilizar el último producto de esta cajita y es el labial de la marca de Ofra cuesta 20 dólares y no es un tono totalmente mate sino que trae como destellitos y brillitos vamos a aplicárnoslo y ver qué tal se ve siento que tengo mucho brillo en los ojos y como que más brillo en los labios no me convence mucho lo utilizaría más con un tono neutro y este labial lo utilizaría cuando en los ojos traigo que si una sombrita mate rosadito y listo no es un labial que se seca y no se transfiere es un labial que se transfiere siento que es más bien un brillito con destellitos está bastante lindo porque es un rosadito neutro y para mi color de piel siento que se ve bastante bien huele riquísimo y lo mejor de todo es que prácticamente si compras este labial solo ya estarías comprando toda la cajita siempre lo he dicho y a mis amigas a mis familiares cuando me preguntan Roxy vale la pena comprar la cajita de suscripción de BoxyCharm siempre digo si te gusta probar cosas nuevas si quieres arriesgarte un poco más si quieres salir de tu zona de confort si quieres hacer como que todo un cambio en tu vida porque los productos de cuidado de la piel son productos que a veces nosotras mismas ni nos preocupamos pero al incluirla en la cajita siento que nos tomamos el tiempo de probar y ver la gran diferencia que esos productos hacen en nuestro rostro probar nuevas paletas que quizás no conocías que te pueden funcionar muy bien más allá de los productos que siempre ves en el internet que recomiendan son productos que al precio de 21 dólares puedes armar todo un kit de maquillaje así que esta sería mi reseña de la cajita de BoxyCharm de mes de marzo la verdad me gustó muchísimo a mí en lo personal abajito en la cajita de información y en los comentarios le voy a dejar el link directo por si quieres suscribirte la suscripción mensual tiene un precio de 21 dólares y te recomiendo que lo hagas si en verdad te gusta porque estos productos mes a mes quizás se agoten y no puedas entrar en la próxima lista del próximo mes así que abajito te dejo el link para que vayas y aproveches ya mismo en adquirirlos porque no me quiero imaginar los productos que vienen para el verano todo glow iluminador bueno no, no, no sé no quiero ni pensarlo pero ahora lo que les voy a mostrar y como se los mencioné es la cajita de Boxy Lock les voy a dar como un preview de qué es lo que viene esta cajita la sacan cada tres meses chicas y tiene el precio creo que alrededor como les mencioné de 49 de todas maneras por aquí les voy a dejar la información y en la cajita también va a estar toda la información sobre esta Boxy Locks tienen la oportunidad de seleccionar si quieren la Boxy Char regular o si quieren la Boxy Locks y vamos con los primeros productos ay no me había dado cuenta pero este es un producto exclusivo de Boxy Charm que es una porta cosmetiquera como pueden ver es así tornasolada que cambia de color rose gold es bastante grandecita la verdad siento que aquí puede caber más de tu maquillaje de lo que utilizas diariamente porque puede caber hasta una paleta miren miren esto una paleta ya sea de sombras de contornos y aquí adentro dice Boxy Charm porque este es un producto que ellos diseñaron me parece bastante lindo así es como se ve por dentro y esto siempre es necesario para nosotras yo lo sé yo las conozco esto tiene un producto por separado de 20 dólares chicas y es que en realidad las porta cosmetiqueras suelen ser un poco costosas pero vamos con los siguientes productos al igual que la cajita de Boxy Charm regular vienen todos los productos que les acabo de mostrar por eso tienen la posibilidad de elegir si quieren la Boxy Charm regular o la Boxy Lux porque viene la misma paleta de contornos que es la de Cover Fix aquí está está totalmente nueva con su plastiquito también viene el kit de brocha que les mostré viene la mascarilla y aquí es donde varían un poco más los productos porque este mes incluyeron unas pestañas de la marca de Lily Lashes son estas mismas que estoy utilizando se ven súper súper lindas la verdad a mí me gustaron bastante otro de los productos que viene es un labial de la marca de Becca ok las pestañas de Lily Lashes tienen un precio por sí solas de 25 dólares ok también tenemos como les mencioné el labial de Becca mientras lo voy abriendo vamos a ver qué precio tiene y este labial tiene un precio de 24 dólares como pueden ver chicas es un labial totalmente nude así es como se vería el tono está bastante lindo me gusta es un tono mate para el verano son los labiales que me gusta utilizar ay miren cómo se cierra tiene como que imán que hace que se cierre y esto permite que no se te abra en la cartera siento que este color les va a ir bien tanto a las chicas claritas bueno aquí mi brazo está más claro como a las chicas morenitas el siguiente producto que tenemos es uno de mis productos favoritos una paleta de la marca de Morphe esta paleta tiene un precio de 16 dólares pero chicas como ustedes me han visto en mi canal estas paletas me encantan por su pigmentación así es como se ven normalmente y esta tiene tonos bastante mates neutros tonos que están todavía súper en tendencias para hacer look de noches tienen brillitos para iluminar colores ocres y un buen tamaño de espejo así que ya nada más con esta paleta díganme ustedes si no están locas por adquirir la cajita de boxy looks de este mes el siguiente producto que viene es esto de la marca de Iconic tiene un precio de 40 dólares no puede ser cállate este es un producto para las cejas es como miren que hermoso este empaque es un producto para las cejas chicas aquí trae su brochita para peinarla ay miren esto trae como este dúo que puedes así ampliarlo wow que tecnología Iconic para peinarlo para trazar los pelitos y así es como vendría el empaque miren aquí tienen las dos tonalidades es tipo gel así que esto según no se te va a mover durante mucho mucho tiempo trae un buen tamaño de espejo y para no hacer reguera trae su tapita o lo volvemos a guardar y esto está súper coqueto los últimos productos que trae la boxy looks son estas dos pinturas de uñas tienen un precio de 20 dólares eso significa que cada una cuesta 10 dólares tienen un tono bastante neutro y luego este como para agregarle brillitos wow está súper lindo es igual así como como tornasolado que cambia de color y por último tenemos esta crema de la marca de It Cosmetics que estoy aquí viendo el precio cuesta 48 dólares porque según transforma la piel es una crema hidratante dice que es una súper crema hidratante es anti edad porque te va a rejuvenecer y dice que es para todos los tipos de pieles eso está súper súper bueno ya la quiero empezar a utilizar chicas porque ahorita estoy en toda esta moda del cuidado de la piel y esto espero me funcione súper súper bien así que mis chicas esta fue la reseña de la boxycharm regular y la boxy looks toda la información como les dije se las voy a dejar abajito gracias por verme estoy emocionada de saber cuáles fueron las chicas que compartieron en este mes con el hashtag bella boxy aquí van a aparecer sus fotos gracias gracias por ver el video y nos vemos entonces el próximo mes con la próxima reseña de la boxycharm del mes de abril así que les envío un besote grandote y nos vemos en el siguiente video recuerden que todos los martes miércoles y viernes se sube video a este canal chao chao